Música Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hoy os vengo aquí a traer un video de compras En su mayoría ha sido por parte de Amazon Pero también hay alguna otra cosita que he picoteado por otro lado Así que nada, vamos a comenzar En su mayoría son Blu-rays también Pero al final del video pues añadiré unos 5 DVDs más o menos por ahí que he conseguido Y nada, pues vamos sin más Os voy a empezar por una peliculita que en un principio la verdad es que no tenía mucho afán por comprar Ni tampoco pensé que la iba a tener en la colección Pero bueno, la vi bastante baratilla y me llamó la atención un pequeño detalle Un pequeño detalle que es una tontería Pero eso, más el precio, hizo que la añadiera al final de la colección Al final a lo mejor está guay si le das una oportunidad Y básicamente se trata del clásico número 60 Strange World o Mundo Extraño de Disney Y esta peliculita que tiene este slipcover tan chulo Que me parece la verdad bastante triste que aquí en España no se siguieran sacando estos pequeños slipcovers Cuando fuera incluso a las novedades se los siguen poniendo Aquí este slipcover fue una tirada que hubo de reedición de los clásicos Con la cara de los protagonistas y un fondo muy bonito Así colorido y holográfico como estáis viendo Esa tirada fue limitada, se agotó y ya está Y todo lo que ha ido saliendo después pues ha ido saliendo en formato sencillo como siempre Sin embargo fuera pues sigue saliendo con estos slipcover Y me parece lamentable porque la verdad es muy bonito de esta colección Y molaría mucho que se siguiera invirtiendo en detallitos tan pequeños como este slipcover Pero la verdad, pero no, en España no merecemos ni eso Ni un miserable slipcover, la verdad es que es bastante triste Así que nada, esto ha sido uno de los pequeños impulsos por los que me hice esta peliculita Clásicos Disney, ya sabéis que siempre digo lo mismo Prácticamente yo ya tengo los clásicos que quería Pero si me los voy encontrando baratitos pues los voy pillando En este caso pues al ser una novedad No tenía absolutamente ninguna prisa por hacerme con ella Ya que bueno, me llama la atención pero había escuchado cosas terribles de ella Pero bueno, se puso bastante baratito Y a mí se me quedó aún más baratito, ¿vale? Por un pequeño trapiche Así que fue la oportunidad perfecta para hacerme con esta edicióncita Que además aparte del slipcover tan chulo que tiene Que por cierto es una edición de Reino Unido con castellano Tiene para mí una curiosidad aún mayor que es esta caja No sé si se va a apreciar bien en el vídeo, ¿vale? Pero esta caja es azul opaca Yo no tenía ninguna caja azul opaca Mira aquí chulada Con un tono azul diferente El disco es azul ya que fuera pues en Reino Unido Nosotros nos quejábamos mucho aquí en España de los discos azules Bueno, en España y tengo entendido que en varias partes del mundo Pero fuera Reino Unido es la reina de los discos azules Y no solo en Disney sino en Warner prácticamente también Así que bueno Dentro de lo que cabe en España hemos tenido hasta suerte De que se cambiaran esas cositas Pero bueno, esta edicióncita me pareció ya os digo Bastante chulo tanto por el slipcover Que me mola porque tengo varios de ellos Me hizo bastante ilusión conseguirlos en su día Y me dio bastante lástima no haber podido seguir completando algunos clásicos más Con esta funda Entonces pues me hizo ilusión que fuera se pudiera encontrar con la funda Mira que me gusta mucho apoyar producto nacional Siempre lo hago Pero en este caso hice una pequeña excepción Porque tampoco es una película que gasto Bueno, pues tampoco me va a cambiar el mundo, ¿verdad? Bueno, eso y que esta edición es verdad que se me podía quedar barata ¿Vale? Así que nada Aquí la tenemos Dejamos a un lado esta peliculita Pero seguimos con animación Os voy a mostrar dos titulitos más de animación Y ya pasamos a lo que son películas en sí Y nos vamos con la familia Adams Esta primera parte de la versión animada No las he visto, la verdad Sí que he visto las versiones Bueno, de película a película Las he visto en varias ocasiones Tanto la primera como la segunda Desde hace bastantes años De hecho que las vi Me gustaría volver a reverlas Y lamentablemente no las tengo en la colección Y diréis, ¿y por qué empiezas precisamente A coleccionar las animadas? Pues bueno Os enseño esta y os digo por qué Primero, bueno, pues esta la conseguí por Amazon Cuando la compré Creo que decía que quedaba alrededor de dos unidades Me imagino que quedaban dos unidades Pero que iban a reponer, no lo sé No creo que se vaya a descatalogar tan pronto Pero bueno Sí que algún que otro colega me ha dicho que está graciosilla Así que nada Habrá que darle una oportunidad A ver qué tal está Y nada, por dentro tenemos el disquito Seguiré afiado también Bastante chulo Y se quedó bastante baratita también No sé Su precio base estaba Me parece que en torno a los dos euros O sea, sí Fue un poquito más barata por aquí Así que no, estaba mal ¿Y por qué me pillé la primera? ¿Y por qué empecé a pillar La familia Adams por su parte de animación? Pues precisamente por la segunda parte La segunda parte No tenía para nada previsto Bueno, realmente no tenía previsto Pillármelas No de momento Sí que me llamaban la atención Ya sabéis que a mí me gusta bastante La animación en general Me parece un género muy divertido Para ver en cualquier momento Y la familia Adams Pues encima La familia Adams en animación Tenía que estar bastante chulo Pero no tenía prisa por ellas ¿Vale? Eran películas que no me importaba Dejar pasar un tiempo Pero encontré esto En un mediamar a 1,80 A 1,80 Y digo Me la tengo que pillar ya ¿Qué pasa? Que me falta la 1 Entonces mire en Amazon Vi que no estaba mal de precio Y digo Pues mira Si por menos de 15 euros Ya estoy teniendo las dos pelis Presintadas nuevas y tal Pues ya está O sea No le iba a decir que no Me las pillo las dos Y punto Así que nada La tenemos por aquí Bastante colorido Me gusta bastante el colorido Que tiene la portadita Es bastante sencilla Pero es bastante colorida La parte de atrás Sobre todo también Y nada pues eso De 1,80 Fue la impulsora De que yo empezara A coleccionar las familias Adams Por la animación Y no por la acción real ¿Verdad? Pues lo dicho Pendientes las dos por ver Pero bueno Seguro que están bastante bien Además ya tengo referencias De que están La dos no tanto Me habían dicho Me parece que era la uno La más divertida Y la dos no tanto Pero bueno 1,80 Y la verdad es que Bueno pues aquí en mediamar Ya hace bastante tiempo Que no traía Muy buen estocaje Y lo que ya tenía De por sí rebajado Y demás Pues eran películas Que yo ya había conseguido En su día O sea es que son Como yo siempre digo A la hora de ofertas O a la hora de ir a segunda mano Siempre muestro Títulos muy raros Muy castaña Muy extraños Porque realmente Lo que a mí me importa Y lo que yo quiero Y digamos Los títulos potentes Ya los voy consiguiendo Si no de salida Pues poquito a poco Cuando puedo Y siempre de primera mano Por supuesto Entonces pues Lo que había No me llamaba mucho la atención O ya lo tenía Pero por 1,80 También Vi esta peliculita Que tampoco estaba En mis planes Conseguirla Pero por 1,80 Algo de ciencia ficción Es un rotundo sí Y es The Colony Una película Que seguramente No sea una joya ¿Vale? Es una coproducción Alemana suiza Por lo que veo Del año 2020 Dura 104 minutos O sea que encima Es cortita Y por 1,80 Algo de ciencia ficción Así un poco Como futuro Pues apocalíptico Parece un poquito Por aquí ¿No? Cuando la tierra Se volvió inestable Para los humanos Y cosas así No sé Me llamó bastante La atención Y digo vale No será el mejor Peliculón del mundo Pero es que no me llega Ni a dos euros ¿Vale? Y es una oportunidad Bastante interesante Es que no creo Que ni en un Black Friday Porque yo la tenía Puesta en la sexta En plan de Para más adelante Porque tampoco es una peli Que me llame tanto Pero por 1,80 Ya os digo Perdón por repetirlo tanto Se tenía que venir A la colección Si o si Y eso pues ya veremos Que tal está The Colony ¿Vale? Peliculita así De ciencia ficción Siempre me llama la atención Luego será lo que tenga que ser Pero bueno Llamar la atención Llama Lo dejamos a un ladito Y vamos con 3 titulitos Ahora que estos 3 titulitos Tengo aquí una promesa ¿Vale? Una promesa De que cuando mostrara Algo de esta distribuidora Se lo tenía que dedicar A un amigo Y en este caso Mi amigo Raúl Del canal Dragon Films Te dedico Estas 3 siguientes peliculitas Que son de Tus distribuidoras Favoritas ¿Vale? Que es Resen Ni más ni menos Esto es en modo irónico ¿Vale? Mi amigo la verdad Es que le tiene bastante tirria A esta distribuidora Y no me extraña ¿Vale? Yo siempre lo he dicho Yo paso por el aro Porque al fin y al cabo Entre que compro bastante De todas las distribuidoras Y que nunca van a editarla De otra manera Pues mira Al final Acabamos pasando por el aro Yo y muchos De todos nosotros Seguramente ¿No? Pero bueno Por mí Si fuera por mí Ojalá los distribuyera A otra persona Aunque fuera Yo que sé La más odiada De España Me daba igual Yo las compraba De manera legal Pero como no Pues aquí la tenemos ¿Vale? Así que nada Dragon Films Te lo dedico a ti Canal que por cierto Recomiendo mucho ¿Vale? Y aprovecho Un canal bastante chulo De compras Tanto de figuras Como de películas Que seguro que muchos Conocéis también Pero si no Lo dejo en la descripción Si se me olvida Decídmelo Y lo pongo En un mensaje fijado ¿Vale? Así que nada Vamos con los 3 titulitos Que seguramente Me encantarán a mi amigo Vamos con el primero Que sería Los colegas del barrio Esta película La verdad es que Me la han recomendado Bastante Varios compañeros Me la han recomendado Y bueno También lo he visto Por varios canales Así que nada Me apeteció Viarla No estaba nada cara Y de hecho No sé por qué De repente bajó Y digo Pues vale Pues venga Pues así sí Pues nada Un peliculita Que tengo bastante pendiente Y que es un tipo así De humor Un poco absurdo Así que bueno Pues seguramente Para echar unas risas Puede estar bastante bien Así que nada Peliculita pendiente Poco puedo decir de ella Disquito se ha grafiado Bastante sencillito Como la portada ¿Vale? Así que la tenemos por aquí Otra que sí que me hizo ya Un poquito más de ilusión Que la editaran ¿Vale? Es la de Phantom ¿Vale? Esta película la vi hace Mollón de años Por televisión Y de hecho Hace tiempo También estuve detrás del DVD No me acuerdo por qué No pude conseguirlo Y luego le perdí la pista Y nunca más lo vi Seguramente no sea difícil Conseguir el DVD De segunda mano No lo sé No sé a qué nivel puede estar Descatalogado O difícil de conseguir No creo que mucho Pero es la típica Que se te olvida Se te olvida Te despistas Y bueno Pues vi que Iban a editarla en Blu-ray Y digo pues mira No me voy a marear Ni me voy a gastar Ni me voy a gastar con dolores de cabeza Apoyar de segunda mano Y apoyar a Resen No apoya el formato físico De ninguna manera Así que lo mismo da Pues la tenemos en Blu-ray Y nada Pues eso La tenemos por aquí De Phantom Películita que ya os digo La vi hace un mogollón de tiempo Y tengo muchas ganas De volver a verla Y bueno Pues se va para la colección De superhéroes ¿Vale? Va a la estantería De los superhéroes Y ya la mostraré algún día Por el canal A ver que tal Que tal queda Y bueno Pues ahí la tenemos Y otra de superhéroes Me No tanto Pero podría decirse que sí Super Mario Bros La película Esta es otra película Que vi hace muchísimo tiempo De pequeñito Por la tele Y le tengo un recuerdo Muy nostálgico De esta película Película de Maré Donde las haya ¿Vale? Pero que me hace ilusión Tener en la colección Porque bueno Me teletransporta Esos días Donde disfrutabas De cualquier cosa De cualquier película Bueno y que sigo Haciéndolo hoy en día Que carajo Puedo disfrutar Tanto de cine serio Como de cine Más chorra Como este ¿Verdad? Y no sé Me pareció Me pareció una idea chula Pillarla ahora Que va a salir La de La película animada De Super Mario Que le tengo muchísimas ganas Y me pareció gracioso Pillarlo ahora Sobre todo Para tener las dos versiones Tanto la animada Como su propio Life Action ¿Vale? Así que la tenemos por aquí Esta edicioncita Sencillita ¿Vale? Que fue una reedición Ya que primeramente La habían sacado Hace muchos años En R Por eso nunca jamás La compré Y bueno Pues esta sería La reedición En prensado Que ya lleva Su tiempo también Esta es la típica Que la tenía ahí Pasando un poco Cuidado Para esta gente No suelo tener mucha prisa Para comprarles Obviamente Por las razones En lo que son Pero bueno En esta ocasión Pues tuve la oportunidad Y digo Pues para adelante Y nada Pues dejamos aquí A esta gente Y nos vamos A otra peliculita Nos vamos con King Kong Una adaptación De 1976 ¿Vale? Un remake De ese clásico Del 33 Muy chulo Que de hecho Hacía tiempo Que me apetecía Tenerla en la colección ¿Vale? Porque bueno De hecho Yo tenía Un pack ¿Vale? De King Kong Donde venía La primera película Del 33 Tanto en Blu-ray R Eso sí Como en DVD Así que por ahí Por esa parte Bueno Cubrimos el Blu-ray Yo lo trato Como un pack En DVD Básicamente Venía también La secuela Que era el hijo de King Kong También del año 33 En DVD Luego venía El gran gorila Y King Kong 2 Pero ese King Kong 2 Del 86 Si no me equivoco Resulta que es una secuela De esta De Del clásico Del 76 Claro Yo ese King Kong 2 Nunca lo había visto Y digo Y esta secuela Del 86 Que es una secuela Del de la 33 Claro Yo medio liado Porque Había visto El pack En sí Y no me tenía sentido ¿No? Pues como acaba King Kong Obviamente Y que ya habíamos visto La secuela Del hijo de King Kong Así que nada Investigué Después de haber comprado Ese pack Hace muchísimos años Y resulta que era Secuela de esta película Que me imagino Que no metieron en ese pack Por temas de licencia Si no me equivoco Sepa que era por vértices ¿Vale? Y esta es de Bueno pues esta es de divisa ¿Vale? Así que nada Una adaptación más de King Kong Siempre mola la historia de King Kong Tengo prácticamente No sé Que yo conozca las adaptaciones De King Kong Pues tenemos ahí La de Las versiones modernas De Skull Island Y el Versus con Godzilla También tengo el Versus con Godzilla De hecho del 62 Tengo por ahí también Una que es del mismo universo De ese Versus del 62 Creo que era del 64 O algo así Esa secuela Que es King Kong Escapa Esos ahí con unos disfraces Más malos que el hambre Que parecen Incluso más malos Que Que yo que sé Que un disfraz de un chino Básicamente Pero bueno Están bastante entretenidas También la La mítica del 2005 De Jackson Pues tenía varias adaptaciones Me faltaba esta por aquí Así que nada El segundo King Kong Del 76 Para completar esa Digamos colección Del mono Y nada Pues la tenemos por aquí La portada La verdad es que está Bastante chula Y este clásico Si que lo llegué a ver Por televisión Me acuerdo de haberlo visto Por televisión La historia de King Kong Que os voy a contar ¿Vale? Vamos con otra peli Que esta Desde que yo vi anunciada Dije Uff Esto tengo que tenerlo En la colección Si o si Porque absolutamente Todo lo de esta película Me llama la atención Está editada por Karma ¿Vale? Karma Films Y se trata de Cliff Walkers Esta película Tiene una pinta bestial La tengo muy pendiente Pero tengo muchísimas ganas De ponerme ya con ella De hecho quiero que sea Un día de estos Donde yo me sienta 100% Con energía Y tranquillito Porque esta quiero Prestarle mucha atención Porque tiene pinta de ser Ya os digo Todo lo que me gusta Creo que puede estar Aquí dentro Es una película china ¿Vale? Del año 2021 Y os leo un poquito por encima ¿Vale? Para que veáis ¿A qué me refiero? Con que me llamó mucho la atención Básicamente está ambientada En los años 30 Y trata sobre Cuatro agentes especiales Del Partido Comunista Que regresan a China Después de recibir Entrenamiento En la Unión Soviética Y nada Pues ahí Tienen problemas Con un traidor Que los vende Básicamente Y estos espías Se verán amenazados Desde el comienzo De su misión Y demás La verdad es que está Bastante chulo Una película china Ambientada de los años 30 De espías No sé Tiene toda la pinta De que me puede gustar mucho Y bueno Pues ahí la tenemos ¿Vale? La verdad es que tiene una Ambientación y vestuario Por lo que estoy viendo Por las imágenes Bastante chula Así que creo que Me va a molar mucho Aquí tenemos el disquito Segraciado Y lo dicho Segraciado Digo editado Perdón Por Karma Films La tenemos por aquí Cliffwalkers Vamos con otra peli Que si no la habéis visto Yo diría que le deis Una oportunidad Porque es una película Que bueno Que es bastante bonita Y que además Parece una tontería Parece una tontería Pero el detallito Del que incluyeran Slipcover A mí me hizo ilusión Y se trata Nada más y nada menos Que The Whale La ballena Esta peliculita Que ya os digo Me hace ilusión Que incluyan un slipcover Porque por dios Parece que cuesta Parece que cuesta Meterlo en slipcover Aquí a una edicióncita En España Jolín Ojalá fuera un poquito Más común Así que Mis aplausos Para Divisa Que es quien distribuye Vale Y nada Pues que decir De esta peliculita Creo que se ha hablado Muchísimo de ella Tanto en redes sociales Como fuera de las redes sociales Así que nada Poco más podemos decirle La verdad es que El slipcover Está bastante chulo Y por la parte trasera Como podéis ver Bueno Típico Con algunas señas Con algunas críticas Y la edicióncita La verdad es que La apoyé de salida Si es verdad Que últimamente Se ha visto alguna ofertita Que otra de esta pelicula Pero yo no Vale Yo la apoyé de salida Hice su preorder En su día Porque creo que Merecía el apoyo Completo y total Vale Y bueno Por aquí tenemos El póster más clásico Vale Y yo pensaba Que iba a venir esto Simplemente También os lo digo Me hizo mucha ilusión Que viniera también El slipcover Y nada Por dentro Tenemos el disquito Secafiado Como la portadita De aquí fuera Vale Con la imagen Más ampliada Y nos vamos ahora A otra peliculita Esta sí que me la recomendaron También bastante Y además Viene en una edición Muy chula Y con una película extra Lo cual Oye Cuidado Y se trata Nada más y nada menos Que Funny Games Esta edición maravillosa Hecha por A Contracorriente Una edición muy muy chula Con su estuchito Con su libretito Bueno Librazo La verdad Y con su Amarai Además de color blanco Bastante chulo Estas ediciones Me parecen geniales Tengo alguna que otra Alguien que otro título También de A Contracorriente En este tipo de ediciones Vale Y me parecen Muy pero que muy bonitas Así que nada Funny Games Película que tengo pendiente Pero que me han recomendado Varias personas Varios amigos Y nada También venía La película El Castillo ¿Vale? Del mismo director Si no me equivoco Venía como extra En esta edición Así que oye Una película como extra Siempre es un sí Estuve viendo De que iba y demás Porque es un pecado mío No haberla visto ya Supuestamente Y la verdad es que Me llama bastante la atención Al retirarla Pues vemos Este Amarai en blanco Bastante bastante chulo Que le pega bastante Pues a la portada De hecho Bueno Como estáis viendo El brillo Casi no deja ver El título De lo blanco Que es todo Pero le queda Bastante bien ¿Vale? Funny Games Con la misma portadita Esto es algo Que siempre me ha parecido Un poquito cutre De la Contracorriente Que cuidado Contracorriente Pedazo de ediciones increíbles Que hacen Una de las mejores distribuidoras Por no decir La mejor nacional Pero no sé Yo hubiera puesto A lo mejor algún póster Diferente Pero bueno Yo qué sé Por decir algo Un poco me quejo Y nada Tenemos por aquí La edicióncita ¿Vale? Tenemos el castillo Aquí en este Blu-ray ¿Vale? Que contrasta un montón El color negro Y Funny Games Nuevamente Con la misma imagen A este otro ladito En este Amarai Doble blanco Bastante chulo La dejamos a un lado Y vemos El pedazo De libro ¿Vale? Ahí lo tenemos Funny Games El castillo Bastante chulo Como si fuera un dosier Ahí con su Con su tonito Y bueno Pues tampoco nos vamos A poner aquí A enseñarla del todo Porque si no No acabamos nunca Pero ahí tenéis Algunas De las imágenes Letras Toda la información Que puede tener el libro Como siempre A mí estas cositas Me gusta leerlas Después De ver la peli Por si acaso Y bueno Pues os voy a enseñar También ahora Una Una parte De una serie ¿Vale? Una parte De un anime Que estoy Completando Poquito a poco ¿Vale? Y se trata De las nuevas ediciones Que están sacando De Naruto Anime de mi adolescencia Básicamente El primer anime Que vi en versión original Subtitulado Y que me enganchó A ese mundillo Totalmente Pues la está Reeditando Selecta Vision En Blu-ray En estos boxes Creo que son Ocho boxes Por serie ¿Vale? Por Naruto Y Naruto Shippuden Este es el volumen 2 Yo ya tenía el 1 Y el 3 ¿Por qué el 1 Y el 3? Porque el 1 Tanto de Shippuden Como de Naruto Normal Venía con una caja Las primeras ediciones Y no quería quedarme sin ella Y el 3 Porque por alguna extraña razón En algún momento Bajó muchísimo más Más que el resto de boxes Y me dio por pillarlo Y el A2 Llevaba bastante tiempo Como fuera de stock En Amazon No sé qué pasó Pero estuvo meses Si no 2-3 meses Más o menos Fuera de stock Y desde que se puso de stock Seguía más o menos Con un pequeño rebajón No era su precio de salida exacto Y digo Bueno pues mira Aprovecho Ahora que ha vuelto Antes de que vuelva a descatalogarse Y así ya Digamos Voy cumpliendo de nuevo Con el arte Él ha dado unas ediciones Bastante chulas Con su estuche Y luego tenemos La ediciones por dentro La verdad es que Mola un montón Porque ves diferentes imágenes Por todos lados Y eso me encanta Ver diferentes artes Por todos lados Me parece súper súper bonito Ves que es diferente Que todo es maravilloso Y por dentro pues Tenemos los discos Que también son una maravilla Los discos son una pasada Ahí tenemos a los hermanos De la arena ¿Vale? Kankuro, Agara Mi personaje favorito Tenemos por aquí A Kakashi Y bueno pues La lista de episodios De este volumen Que es desde el 26 Hasta el 50 Y luego Otro arte más Debajo de aquí Que son artes Por todos lados Que es maravilloso Estas ediciones Son sencillitas Pero dentro de lo sencillo Son terriblemente vistosas O sea me encanta Me encanta la vistosidad Que tienen Así que nada Lo dejamos a un lado Y vamos con los DVDs Que os había dicho Que os iba a mostrar Algunos DVDs Al final Del vídeo Y bueno pues Normalmente Como siempre digo Para DVD Yo dejo cosas Sobre todo Para segunda mano La verdad es que Eran todas de primera mano ¿Vale? No fueron en Amazon Y tal Pero si que fueron De estas Que vas a algún sitio De segunda Y te lo encuentras Pues precintado Tienes la suerte De encontrarlo precintado Y yo siempre he dicho Que el DVD Es para comprar Cositas descatalogadas Cositas raras Cine castaña Cine extraño Cine de diversión Y punto ¿No? Pero la primera Que os voy a enseñar Es la que rompe la regla La verdad es que Me la encontré En un rastro Tuve una suerte increíble Era una peli Que tenía muy pendiente De añadir a la colección Ya que el Blu-ray Lo tuve en varias ocasiones En mano Y no tuve la oportunidad De comprarlo Y desde entonces Pues no me había vuelto A topar con ella Así que la vi Me costó únicamente Tres euros Precintada Como os digo Y era una película Que quería tener Sí o sí En la colección Porque es un peliculón Un señor peliculón Aquí es donde rompo La regla de los DVDs Respecto a mí ¿Vale? Aquí es donde rompo La regla Y compro un peliculón Y se trata La vida es bella Esta edición de Miramax Chulísima Que, bueno No se va a notar nada Bueno, sí A lo mejor Ahora sí se nota un pelín ¿Vale? Pero bueno El titulito este de aquí ¿Vale? Una película Miramax Y lo que es el borde Solo el borde ¿Vale? Solo lo que es el borde Tiene un brillo Súper bonito Luego tenemos el póster Y el slipcover Pues bueno Con un cuadrado así Como negro Por el lomo También tiene ese brillito Aquí arriba ¿Vale? Esto no Sino esto de aquí ¿Vale? Me pareció una edición chulísima Y os digo Presintada Y por 3 euros Tenía ya que hacerme Con esta película En la colección Y no volver a dejarla Escapar nunca más Pues nada Tenemos aquí Esta edicióncita Bastante chula La parte trasera Como veis Por dentro Básicamente es igual También conserva El marquito ¿Vale? La edicióncita Y nada Película de Miramax Aquí tenemos Un pequeño panfletito Con algunas películitas Más de la colección Y el disco Serigrafiado Ya por fin La tenemos en la colección Película imprescindible Película que hay que ver Por lo menos Una vez en la vida Y que ya estaba tardando En hacerme con ella La dejamos a un lado Y ahora sí Ahora sí Ya rompí la regla Ahora volvemos con la regla Nos volvemos A las películas Que son Para eso está el DVD ¿Vale? Una de ellas Que me está haciendo Bastante ilusión Es conseguir algún titulito Aunque sea suelto De mi querido Godzilla De mi Kaiju favorito Y de hecho La mencioné Al principio de este vídeo Prácticamente Tenemos por aquí King Kong contra Godzilla Pero esta es la versión De 1962 Esta versión Es como Creo que En torno a la cuarta Película o algo así De Godzilla En su época Si no me equivoco Corregidme si me equivoco Porque no conozco mucho Ojalá Ojalá pudiera tener Toda la filmografía De Godzilla Editada en España Y ojalá Aprendiera más De irla coleccionando Además Pero bueno Voy picoteando Lo que se me va poniendo Por delante Y nada Pues estas películas Estos magia puras Estos magia puras Esos disfraces Esos disfraces Que les quedaban largos Que cuando se movían Se notaban las arrugas Y todo Eso sobre todo Godzilla Esto es magia Esto es magia Este cine Mágico La verdad es que El cine de Kaiju Es legendario De hecho En España no Porque como siempre Somos especiales Pero fuera de España Os encontráis unos packs Tanto de Godzilla Como de Kong Como de Otros Kaiju Como Gamera Unos packs increíbles Editados por Arrow Por ejemplo Que es una distribuidora Muy potente Muy buena Y muy fuerte Fuera de España Que es maravillosa Esa distribuidora Tiene unos packs increíbles Y aquí lamentablemente Pues solo tenemos Un par de ellas En DVD Y encima de estos Que son sin licencia Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Por lo menos Tenemos la peliculita ¿Vale? En cuanto al audio La verdad es que El audio deja un poquito Que desear En su versión En su pista En castellano Así que es mejor Verla en inglés Con subtítulos O en japonés Con subtítulos Que también tiene Japones con subtítulos Creo Era esta la que tenía En Japón No Era la otra La secuela La secuela De este mismo King Kong Este King Kong Mal hecho Tiene una película Que King Kong escapa Que también la mencioné Cuando enseñé El Blu-ray de King Kong Que era la que tenía Subtítulos O sea La que tenía opción En japonés Esta no Esta es castellano Inglés Nada más Pero bueno Merece más la pena Echarle un ojito Bueno En castellano Si aguantas el ruidito De fondo Pues no está mal Tampoco Me cae un rato Y voy enseñando Las siguientes Y bueno Pues va de Kaiju La cosa Como os digo Me gusta mucho Este tipo de cine Y es una pena Que no se hagan Unos packs tan bonitos Como los de Arrow En Inglaterra Y demás Pero bueno Pues tenemos aquí La primera de Gamera Que sería El mundo bajo el terror Vale Es curioso Porque la primera de Godzilla Era Japón Bajo el terror del monstruo Y bueno La primera de Gamera Es el mundo bajo el terror Bueno Todo como que siempre Es bajo el terror Y aquí tenemos pues Esta película de Gamera De esta sí que no la he visto Vale Pero me apetecía mucho Echar un ojo Es una película en blanco y negro Y fue producida en el 65 Es curioso Porque esta es del 62 Y esta ya a color Y esta es en blanco y negro Y es del 65 Son películas cortitas Vale Esta por ejemplo Dura 87 minutos Pero esta es que dura 79 Nada más Y nada Son películas eso pues Criaturas míticas Vale Estos son personajes míticos Del cine Le gusta a quien le guste Y le pese a quien le pese Vale Y bueno Pues ahí lo tenemos En su blanco y negro Tiene que estar bastante chula Y Daikaiyu Daikadugamera No sé como se pronuncia Daikaiyu Gamera La verdad es que Tiene muy buena pinta Y me hace ilusión Poder hacerme Pues con las que pueda O se vayan editando De estos seres ¿Verdad? De Godzilla sobre todo De Godzilla es el que más Me encantaría tenerlos todos Y luego tenemos otra peliculita Que de hecho Creo que son las dos únicas Que hay aquí En España Si no me equivoco Por lo menos que yo conozca De Gamera Y sería Gamera Viras ataca la Tierra No sé si es la secuela de esta O si hay varias de por medio Porque bueno Hay un modo de pelis de Gamera también Pero bueno Esta es del 68 Puede ser que si sea la secuela Y dura 81 minutos aproximadamente Y bueno Pues aquí la tenemos ya a color Ahí tenemos algunas imágenes Mirad El careto de Gamera Y bueno Pues la tenemos por aquí Miras ataca la Tierra Muchas ganas la verdad También de echarle el guante A empezar el mundillo de Gamera Y bueno Otra peliculita también Que vi muy baratita Como os digo Presentada también Break Pánico en las alturas Me llamó muchísimo la atención Un juego telesférico En una montaña helada Que se queda como parado Y luego pues empieza a tener Una serie de problemas La verdad es que Me llama mucho la atención Tiene pinta de ser lo que es Pero no sé Me encanta Mirad encima la portada Es chulísima El argumento también Me parece chulísimo Y luego la peli Pues oye Pues será amarilla O lo que sea Pero no sé Había que verla Yo por lo menos Tenía muchas ganas de verla Y nada Si la encuentro baratita Pues me la tenía que llevar Sí o sí Muy chula la edicióncita Y ya por último Una peliculita Que también hace bastante tiempo La había visto a varios compañeros De hecho también la había visto Rular bastante por YouTube Por YouTube No, perdón Por Instagram Más bien Por Instagram Y yo no me animaba a ella Porque solo encontraba el Blu-ray Y el Blu-ray era R Y no tenía ganas De pillármela así Pero de repente La encontré presentada Y en DVD Y a un precio de derribo A un precio muy baratito Y no es nada más Y nada menos Con una chorrada gigante Como sería Frankenputa Esta película Que tiene pinta de ser Una absoluta parodia De Frankenstein La verdad es que No la he visto Pero mucha gente me ha dicho Que es divertida Donde más De hecho por aquí pone Si solo ves una película al año Esta debería ser Frankenputa De hecho por Bill Murray Así que bueno Bill Murray certifica La calidad de esta película Y bueno pues básicamente Era un chico que pierde A su chica Y empieza como a reconstruirla Con trozos de Bueno pues de prostituta Y demás ¿no? Entonces pues en fin Esto tiene que ser Una auténtica locura De película Pero tiene pinta de ser Súper divertida Así que Tenía que hacerme con ella Y nada Pues ahí la tenemos Os enseño el disquito también Que básicamente Se ha deseado Como la portada Y con esta castaña Terminamos el videito de hoy Que espero que os haya gustado Cualquier cosita como siempre Lo puedo dejar en los comentarios Un abrazo muy fuerte Y hasta la próxima